¡Suena! Una vez más quedé muy solo Una vez más comprendí que en el amor No todo es color de rosa No todo es un amor y verdad Solo desesperado y tomado por tu amor Solo te he abandonado y sufriendo de dolor Solo, solo llorando por ti Solo, solo viviendo sin ti Solo, solo sufriendo por ti Solo, solo sin ti Y con cariño para mi gente linda de la selva del Perú Del Oriente Peruano Iquitos Pucalpa Narapoto Regena Que me lo bailaron Todos tienen un sabor Una vez más quedé muy solo Una vez más comprendí que en el amor No todo es color de rosa No todo es un amor y verdad Solo desesperado y tomado por tu amor Solo y abandonado y sufriendo de dolor Solo, solo llorando por ti Solo y solo viviendo sin ti Solo y solo sufriendo por ti Oh, 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 oh Solo, solo, sufriendo por ti Solo, sí, sí Roberto Murillo ¿Cuántos recuerdos? Solo, muy solo Recuerdos importantes para la gente de Iquitos ¿Cuántos recuerdos se trata de esta canción, Roberto Murillo? Momentos inolvidables Vividos allá en la isla bonita Iquitos ¿No?